El tema de las distopías ya lo habíamos visto con Mad Max y lo estábamos viendo con Water Pero no eran adolescentes, pero eran distopías al final Entonces yo creo que claro, la... Cyberpunk, perdón, ¿sabes? No, ¿cuál es el... 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 Anderson Ford? Blade Runner Blade Runner Entonces claro, Blade Runner, Blade Runner, Mad Max y Waterworld Creo que Waterworld es como la última y casualmente esta película alcanza la fama y el cariño de la audiencia Años después de su lanzamiento Porque también pasa por lo mismo que divergente, digamos, que hubo un desgaste ya como que Ya me vacilé de Mad Max, ya me vacilé de Blade Runner, ya basta, no quiero más Entonces claro, Waterworld es esta manera de que el mundo se había quedado sin... sin tierras El mundo estaba sumido, o sea, era todo agua Bueno, Waterworld es bastante obvio Y el tema era que, bueno, que había una tierra prometida Había un pedazo de tierra por ahí y tenían que llegar hasta allá para, bueno, para pisar tierra Y ahí está lo que te digo de la crítica social ¿Viste de Blade Runner? Bueno, no, o sea, Blade Runner es muy parecido a Cyber Sí Sí, o sea, el tema es similar Yo diría que la premisa de Cyberfone parte de Blade Runner No, pero también trata de Blade Runner, también trata también del tema de los robots que también tienen sentimiento. Claro, dentro incluso, verga, me acabas de explotar la cabeza, porque esta discusión que estamos teniendo actualmente con el tema de la inteligencia artificial, de que si no sé qué, que si va a poner y se molestó y no sé qué, este, el de que si vamos a reemplazar los trabajos y no sé qué, que una vaina normal, porque yo imagino que cuando salieron los carros, los primeros autos, la gente que utilizaba caballos y carretas perdió su trabajo, creo. O se tuvieron que adaptar. Exacto, entonces yo creo que ahora tal cual, o sea, es como un proceso natural. No, y también vamos a producir los procesos de carros, o sea, antes me imagino que habían 800 personas para ver el carro, ahora todo está con motorizado, una máquina, ensambla. Claro, el punto es que en Blade Runner, puntualmente, la inteligencia artificial avanza tanto que ya se creen personas. Entonces, bueno, hay diálogos filosóficos increíbles, donde realmente tú te replanteas que es el alma. Y, Hugo, esa pasión cinematográfica, a pesar de que no está en el top, porque incluso hasta los 2000, es increíblemente mejor que el libro. No sé si ustedes han leído el libro, caballero Caliente. Sí, se llama Blade Runner, se llama Las abuelas de la jerarquía también sueñan o algo así. Pero, o sea, todo este conflicto así filosófico, de la vida cuando la tarde sueñó con ovejas, o sea, algo así. Algo así, algo así, ¿verdad? Había algo de sueño y oveja. Este conflicto así filosófico, de la vida material, o sea, sintética, que pueda pensar por sí misma. Eso no estaba en el libro. Ciertos matices, ciertos y pocos matices, pero en realidad no estaban para nada en el libro. ¡Gracias!